Hola, soy Marina Rivas, soy chef Cordon Bleu y he escrito tres libros junto con Inés Ortega bajo la saga 1080 nuevas ideas de cocina. De toda la vida a mí me ha gustado cuidarme, sí que es verdad que he hecho un montón de dietas y al final llega un punto en mi vida en el que entendí que era una cuestión de hábitos y no de dietas porque al final las dietas tienen fecha de cantidad. A mí desde pequeña siempre me ha gustado mucho cocinar, lo que más me ha gustado siempre ha sido la cocina dulce y bueno siempre cuando podía y mi madre y mi abuela cocinaban en casa pues siempre me metía yo en la cocina e intentaba colaborar con ellas. Pues llega un punto en mi vida en el que aunque las cosas en el trabajo me dan bien, me di cuenta que no me hacía feliz y fueron tanto mi marido como mi suegra los que me animaron a dejar el mundo financiero y convertir mi pasión en mi profesión que siempre lo digo pero es verdad que es la cocina. Pues meterme en una cocina profesional, al final en el Cordon Bleu vas a trabajar, no vas a pasártelo bien a la cocina y yo creo que mi mayor reto fue ese ¿no? el cocinar en casi de repente pasar a una cocina profesional donde el estrés y los nervios son reales. Bueno al final el éxito del 1080 recetas de cocina tradicional siempre ha sido que eran recetas didácticas, fáciles y que siempre salían ¿no? y ese es el éxito del 1080 y lo que hemos intentado tanto Inés como yo en los dos libros ha sido seguir esa esencia que sean recetas fáciles, recetas para todo el mundo, para los que les gusta la cocina y para los que no han entrado local en la cocina y se quieren animar a ello y bueno esa es la base de los libros. Bueno lo que realmente hemos hecho con los dos libros es verdad que Simon Hortel era francesa y como buena francesa que era utilizaba mucha mantequilla en las recetas y nuestro reto fue sustituir gran parte de esa mantequilla por el aceite de oliva como buenas españolas que somos y bueno influencia francesa si hay bastantes recetas francesas pero sobre todo son recetas españolas de siempre. Bueno a mi realmente cuando viajo siempre me gusta conocer la gastronomía de la zona a la que voy ¿no? entonces siempre intento ir a mercados a ver cuáles son los ingredientes más típicos de la zona, comer platos típicos y alguna vez inspirarme en recetas de ellos también ¿no? sí sí que lo utilizaba de hecho en mi casa siempre andaba el libro en la cocina lleno de manchas de pues de grasa y yo le decía a mi madre pero mamá ¿y este libro? y me decía cuando te cases será el libro que te regalaré para que aprendas a cocinar y sí en mi casa siempre está el 80 tengo la primera edición de todas y luego la verdad es que cuando conocí a mi marido y me enteré de que era el nieto de Simon Ortega pues me llevé una sorpresa tremenda y mi casa también. Pues en mi cocina fundamental un buen aceite de oliva el aceite de oliva creo que lo utilizo en todas las recetas ya sea el virgen extra para cocinar o el picuar para alinear saladas y verduras. Yo creo que un alimento que es totalmente imprescindible es el azúcar. Si el fin de semana te quieres dar un capricho y tomarte un postre, un postre está fenomenal pero a día de hoy hay un montón de ingredientes sustitutivos del azúcar como son los dátiles, el sirope de agave que no deja de ser azúcar pero es mejor consumir esto que el azúcar blanco de mesa de toda la vida. Para mí una buena alimentación es aquella que incluye todos los macronutrientes que tenemos que comer. Sí que es verdad que también crea en el equilibrio, es decir, yo entre semana como saludable y el fin de semana si me apetece dar un capricho pues me lo doy y además lo disfruto porque creo que también es saludable eso. Yo creo que sí y yo creo que también la gente cada día está más conciencia de la importancia de la salud y del comer bien y de la cantidad de enfermedades que podríamos evitarnos si llevásemos un estilo de vida saludable. Yo en casa compro ecológico siempre los huevos y el pollo. Sí que es verdad que las frutas y las verduras que pelo a la hora de comerlas como puede ser un abocate, un plátano, una manzana, una pera que normalmente yo lo pelo porque además soy alérgica a la piel de la manzana y de la pera, no lo compro ecológico o lo compro en un mercado de toda la vida donde han comprado mis abuelas, mi suegra y tal y compro ecológico lo que creo que está más hormonado. La ternera, el pollo, los huevos, eso sí que lo compro ecológico. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decíamos antes, yo creo que si consiguieramos llevar un estilo de vida saludable yo creo que conseguiríamos evitarnos bastantes enfermedades. España tiene la tasa de obesidad infantil más alta de las más altas de Europa y esto es preocupante. Yo creo que es muy importante que los niños aprendan a comer desde pequeños y solo podemos predicarlo con el ejemplo que damos nosotros en casa. Me encanta comprar libros de cocina, libros de recetas, probarlas en casa y bueno, pues inspirarme un poco en otras recetas. Suena copiar, pero sí inspirarme o pues me encanta la cocina asiática, me encanta la comida italiana y bueno, al final coger pequeños trucos de cada gastronomía. Me encanta el pescado, me encanta el salmón. Hago muchísimo en casa una receta que es macerando salmón, con la pieza de salmón con soja, jengibre, un chorrito de miel y un poco de aceite de sésamo y yo creo que esa receta la hago todas las semanas en casa y la acompañamos con vegetales a la plancha, con un poco de arroz, con unos tallarines y me encanta la verdad. Pues cuando tengo invitados en casa, y somos muchos, me gusta preparar un solo medio estrógono con arroz, salteado con pasas y piñones porque es una receta fácil que la tengo preparada en la cocina y puedo disfrutar de los invitados mientras lo tengo preparado porque además está muy rica. Ese libro lo escribimos Inés y yo porque en esa época yo tenía intolerancia a la lactosa y al gluten e Inés tenía intolerancia al gluten y además es alérgica al huevo. Entonces, cuando nos juntábamos a comer en su casa o en la mía, siempre era un lío hacer un menú diferente para nosotras y un menú normal para mi marido. Y de ahí dijimos que era ideal escribir un libro para intolerantes que es para hacer un único menú para todos los comensales de casa y no tener que hacer diferentes menús. Pues yo creo que es mi plan favorito del fin de semana. Llega el fin de semana y siempre hacernos una receta dulce. Un día preparamos cookies, otro día preparamos muffins, bizcochos. Me encanta desde pequeños lo hago. Me gusta que estén en la cocina conmigo, que prueben texturas, siempre les voy a probar un trocito de plátano. Que prueben la textura del cacao y que jueguen ellos y que lo beban desde pequeños. Y bueno, ojalá algún día algo no acabe como la cocina de verdad. Yo creo que como todo la cocina es tiempo, ganas también pero sobre todo tiempo y paciencia, mucha paciencia. Yo creo que con un buen libre de recetas, si tienes tiempo y paciencia, las recetas salen y al final todo es empezar. Nosotras lo que hemos hecho ha sido seguir la esencia de 1080 recetas tradicional. Recetas fáciles, didácticas y que salvan. Tanto para los amantes de la cocina que ya tienen experiencia como para los que quieren empezar. A mi me encanta hacer deporte por las mañanas. Madrugo mucho, soy muy madrugadora. Me levanto a las 6 y media y lo primero que hago es hacer deporte en ayunas. Así empiezo el día activa, de buen humor y es mi momento del día. Es mi momento donde puedo estar sola, con paz en casa. Y me encanta ese momento del día, el ver amanecer y haber hecho ya deporte. Yo creo que es importante ya no solamente a nivel de salud física, sino también a nivel de salud mental. Creo que si llevas una vida activa, haces deporte y además comes saludable, te sientes bien contigo misma en todos los aspectos. Te encuentras bien físicamente, te encuentras bien anímicamente, porque con el deporte liberas endorfinas y además estás comiendo saludable y te encuentras bien, haces bien las digestiones y yo creo que va todo de la mano. El último hábito que estoy incluyendo en mis rutinas es el método de Melissa Woodhill, que es una mezcla entre yoga y pilates, que me está viniendo muy bien para la espalda y para despejar la mente. Música 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 Música